Poco a poco caballito, verbenita, santeando tu valor, verbenita, porque tenemos que ir lejos, verbenita, en busca de un amor, verbenita, en busca de un amor, verbenita. Y ahora sí que he comprendido, y ahora sí que he comprendido lo que es querer y sufrir, lo que es querer y sufrir, desde que tú ya no estás, desde que tú ya no estás, para mí ames vivir, para mí ames vivir. El día de tu partida, el día de tu partida, tristemente me quedé, tristemente me quedé. Pensando siempre en tu amor, pensando siempre en tu amor, ya está cuando te veré, ya está cuando te veré. A ti pastores, para Lista del Mar, qué bonito, para Cajabarca, Los barcos, y todos y caserios, vamos a Cajabarca, L-E-D-I, vamos a Barca. ¿Por qué te encuentras lejos, no? ¿Por qué te encuentras lejos? Dijas que me has olvidado, digas que me has olvidado. También sé que estás sufriendo, también sé que estás sufriendo, ¿Por qué me sigues amando? ¿Por qué me sigues amando? En tus momentos de angustia, piensa en tu amor primer, Entonces habrá que hay pena, regresa, que yo te espero. En tus momentos de angustia, piensa en tu amor primer, Entonces habrá que hay pena, regresa, que yo te espero. En tus momentos ya es mucha pesa, en tu amor primer Entonces sabrás que hay pena, regresa, que yo te espero Gracias por ver el video